Hola, mi nombre es María Luisa, kinesióloga, y hoy voy a compartir con ustedes la segunda cápsula del mes de marzo para personas mayores de la comuna de Rancagua, con algún tipo de disminución en la movilidad o algún tipo de dependencia en la funcionalidad. Estas cápsulas se encuentran dirigidas a personas de la comuna de Rancagua, sin embargo, si hay personas de otras comunas que se quieran incorporar, se encuentran cordialmente invitadas y bienvenidas a estas cápsulas educativas. Estas cápsulas se encuentran financiadas por el gobierno regional, junto a sus consejeros y el Instituto Nacional de Deportes. Recordar, igual que en todas las cápsulas anteriores, que si bien estos videos son educativos para ustedes y les van a servir mucho en sus actividades cotidianas, bajo ningún contexto reemplazarían la terapia de kinesiología. ¿Qué quiere decir? Que si usted necesita hacerse terapia, esto no lo reemplaza bajo ningún contexto, ya es una instancia educativa, ¿cierto?, que podemos aprender, que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero bajo ningún contexto va a reemplazar la terapia kinesica. Para la sesión de hoy, que es la segunda del mes de marzo, vamos a necesitar nuevamente un sillón que tenga, ojalá, apoyar brazos, que sea estable, en el que ustedes se sientan cómodos, firmes, que no se vayan a caer, ¿cierto? Un espacio iluminado, ya al igual que en todas las otras cápsulas, recordar que la iluminación es sumamente importante porque de esta manera disminuimos el riesgo de caída, ¿ya? Al igual que evitar todos los choapinos o algún tipo de elemento que esté en el suelo que pueda ser resbaloso, también disminuimos el riesgo de caídas. Y al igual que en la cápsula anterior, vamos a utilizar el palito de un escobillón, ¿ya? Para guiarnos con los ejercicios, ¿ya? Como les dije en la otra cápsula, si no tienen un palito de escobillón, ojalá que sea un elemento más o menos similar, que sea liviano, ¿cierto? Que sea firme, que no se doble y que más o menos tenga por lo menos un metro de altura. Entonces, al igual que todas las cápsulas anteriores, vamos a hacer una preparación de nuestro cuerpo para los ejercicios que vamos a realizar. Recordar que independiente de la intensidad del ejercicio que usted vaya a realizar, siempre, siempre, siempre debe haber una preparación, que puede ser a través de movilizaciones, estiramiento, respiraciones, ¿ya? Porque de esta manera disminuimos el riesgo de la persona de generar algún tipo de lesión, fatiga, ¿cierto? O dolores. Vamos a empezar con las respiraciones que ya creo que las deberían tener incorporadas y movilizaciones de las articulaciones. Voy a tomar aire suave, botón, perfecto. Tomo aire suave por la nariz, inflo el abdomen, botón, perfecto. Tomo aire, y botón, perfecto, perfecto. Voy a movilizar ahora lentamente el cuello. Muy bien. Vamos a hacer pequeños círculos. Sí. Muy bien. Suavecito. Voy al otro lado. Muy bien. Suavecito. Perfecto. Si usted no sufre de mareos, ni de molestia, ni de ningún tipo de problema en la columna cervical, bienvenidos a este ejercicio. Vamos a movilizar ahora los hombros suavemente. Perfecto. Suave. Suave. Ahora, vamos con el otro. Suave. Perfecto. Ambos. Suavecito. Muy bien. Vamos ahora con las muñecas. Muy bien. Vamos con las muñecas también en altura para favorecer la circulación. Muy bien. Al otro lado. Muy bien. Y ahora vamos a respirar tranquilos. Tomamos aire. Y botamos. Tomamos aire. Y botamos. Perfecto. Vamos a utilizar nuestro palito de escollón, ya, para realizar los ejercicios. La cápsula anterior. Recordar que la ubicación del palito es al medio, ¿cierto? Sus manos van al mismo ancho de los hombros. Y recordar que hacemos un poquitín hacia afuera. Porque de esta manera estaríamos trabajando los músculos que ayudan a firmar la paleta, que es este huesito que está atrás, que se llama escápula. ¿Sí? Esos serían los ejercicios que trabajamos la semana anterior. Este hasta la altura de la cabeza, que es para personas que sufren de hipertensión arterial o tienen algún tipo de descompensación o dolor en el hombro. Este que es hacia arriba. ¿Sí? Y este que nos apoyamos acá mismo y subimos. Perfecto. Esos son los ejercicios de la semana anterior, de la cápsula anterior. Hoy vamos a trabajar también ejercicios para los brazos, donde vamos a estar trabajando la fuerza, ¿cierto? La movilidad, pero también la funcionalidad. Recordar que todos los ejercicios que hemos estado haciendo en las últimas cápsulas tienen que ver con la funcionalidad, con sus actividades cotidianas. Estos ejercicios nos sirven a nosotros para trabajar la marcha, ¿cierto? Que nos podamos movilizar sin ningún problema para levantarnos. Si, por ejemplo, también utilizamos algún tipo de ayuda técnica, ya sea un bastón, un andador, incluso una silla de ruedas, también necesitamos la internidad de nuestros brazos. Por eso es que es súper importante y por eso lo estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, palito al medio, ¿cierto? Ubico mis brazos al ancho de mis hombros, abro un poquitito hacia atrás y vamos a trabajar una especie de remo. Voy a llevar el fierrito hacia atrás, a la altura de mi pecho y me devuelvo. Y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Ahora, esta serie en general no tiene ningún tipo de contraindicación ni algún tipo de molestia. Sin embargo, y al igual que en los otros ejercicios, fíjense que esta parte de usted esté totalmente relajada y que la fuerza salga de los brazos y de atrás, de la espalda, de la paleta, ya, de la escápula, ya, y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Este ejercicio, entonces, le vamos a poner el remo, ya, cumple características similares a remar, pero en el fondo lo que estamos buscando es estabilizar el hombro ganando fuerza, rango de movimiento y movilidad. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Este ejercicio, entonces, lo vamos a realizar en un contexto seguro, ¿cierto? En la casa, en este sillón que es bastante estable, que no debiese presentar mayores problemáticas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llevar ambas manos hacia afuera del palito del escobillón y vamos a trabajar una vez más el rango articular, es decir, la movilidad del hombro, con el empuje de un brazo hacia el otro. Por ejemplo, mi brazo derecho va a empujar al brazo izquierdo, ya, de esta manera. Vuelvo al centro. Luego, mi brazo izquierdo va a empujar al derecho. De esta manera. ¿Sí? Si ustedes sienten molestia o dolor al realizar este ejercicio, simplemente no lo hagan, ya, porque estamos trabajando el rango de movimiento forzado, ya. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un elemento externo, que es este palito de escobillón, estamos obligando al brazo a extenderse, ya. Este ejercicio es sumamente beneficioso, siempre y cuando ustedes no sufran de ningún tipo de dolor, ni de moleste en el hombro o de limitación en el movimiento. Si usted tiene diagnóstico de hombro doloroso, hombro congelado, capsulitis adhesiva, o algún tipo de problema en el manguito rotador, este ejercicio no se recomienda hacer, ya. Por el contrario, si usted no tiene ningún tipo de diagnóstico y además no tiene ningún tipo de dolor, pruebe, ya. Igual podemos llegar un poco más abajo, no es necesario llegar hasta el final del ejercicio. Eso va a ir quedando a criterio de usted, como usted vaya sintiendo el ejercicio. Vamos a hacer primero el de rango máximo, y voy. Uno, me devuelvo. Dos, me devuelvo. Tres, perfecto. Tres, cuatro, muy bien. Tres, cinco, bien. Tres, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto. Ese es el rango máximo al que podemos alcanzar con este ejercicio. Pero también podemos hacer una opción que es un poquito menos exigente, y el objetivo va a ser el mismo. Hasta acá abajo. Voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto. Estos dos ejercicios están trabajando entonces el rango articular del hombro, para poder mejorar la movilidad, ¿cierto? Y también la fuerza, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahora las lateralidades. Entonces vuelvo con mis dos brazos hacia los hombros, o sea, perdón, con mis dos manos a la altura de los hombros, y lo que voy a hacer son estos movimientos, ¿ya? Cuando hagan el ejercicio, fíjense que no haya nadie cerca para evitar accidentes o golpear a alguna otra persona, ¿sí? Vamos a simular como un manubrio, ¿sí? Y vamos a movilizar de esta manera. Vamos a contar hasta diez y descansamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto. Recuerden, la fuerza debe salir del brazo, ya de las manos, pero no de estas partes, no del cuello, ¿ya? Para que ustedes no tengan ningún tipo de molestia ni dolor. Si ustedes sienten que están haciendo el ejercicio con esta parte, lo que podemos hacer es bajar un poco y hacerlo a esta altura, ¿ya? Vamos a probar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, perfecto. Espero que les hayan gustado los ejercicios. Cada día, como les comentaba, vamos a ir haciendo ejercicios más funcionales y con más elementos e implementos para ir mejorando la funcionalidad de ustedes como personas mayores. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer una pequeña vuelta a la calma, haciendo nuestras respiraciones suaves. Perfecto. Espero que les haya gustado la cápsula. Nos estaríamos viendo en la siguiente, que sería la tercera del mes de marzo. Recordar que vamos a estar utilizando algunos implementos. Y les deseo un buen término de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.